Así es, muchísimas gracias Don Frankie, nos vinimos acá a la feria del productor generaleño para conocer un poco las impresiones de los vendedores y también productores con respecto a estas lluvias que hemos estado experimentando durante los últimos días y que según el Instituto Meteorológico Nacional son atípicas. Tanto así que el martes anterior llovió tan fuerte que hace 20 años no se registraba esa cantidad de caída de agua acá en el territorio nacional. Por esa razón nos ubicamos acá en esta feria para precisamente conversar cómo les ha ido, si les ha afectado o no la producción. Así que vamos a acercarnos por acá para conversar con algunos de estos productores que vienen a ofrecer sus productos acá a la feria del productor generaleño para conocer un poco sus impresiones con respecto a si les ha afectado o no la lluvia. Vamos a acercarnos por acá con esta dama que está acá. Buenas, un gusto saludarla. ¿Su nombre y apellido? Mi nombre es Ana Montero para servirle. Doña Ana, hemos tenido mucha lluvia durante los últimos días como productora, vendedora, ¿les ha afectado? Cuéntenos un poco. Claro que sí afecta porque todo lo que son las siembras, ellos se joden. Por ejemplo, el chile le da un derrite, la vainica. Cuando tenemos el culantrito y todo eso, el agua lo afecta muchísimo. ¿Han tenido alguna pérdida de producción, de siembra? ¿Dónde lo tienen ustedes, por cierto, sembrado? De momento no ha sido así como tan grande la pérdida porque digamos que llevamos una semana de agua, entonces no ha sido tan grande, pero sí ha afectado un poquito. Por ejemplo, el pepino, la cantidad en que se vende ha sido mucho menor de las otras semanas. Y a nivel de ventas acá me imagino que también afecta porque la gente con lluvia no sale tanto como saldría con condiciones mejores, ¿verdad? Sí, es cierto. De ahí, prefiere mejor la gente quedarse en la casita, ¿verdad? Tomarse un chocolatito y acostarse posiblemente, pero gracias a Dios, todo bien. Así es, muy amable, muchas gracias. A usted las gracias, que Dios me lo tenga. Así es, bueno, y seguimos acercándonos acá a más puestos acá en la Feria del Productor General Eño para seguir conversando con más de los productores acá. Vean ustedes, hay mucha variedad de productos, pero también cómo les ha ido con este tema. Vamos a ver si nos acercamos acá con este caballero que está aquí. Buenas, caballero, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre y apellido? José Antonio Pérez Granados. Bueno, don José, hemos tenido muchas lluvias como productores y todo. ¿Cómo han estado ustedes? Cuéntanos. Un día, ¿qué le digo? Sí ha afectado bastante el agua. Principalmente nosotros venimos de Cartago y la pasada del cerro nos dificulta bastante. A nivel de la siembra, de producto, cosecha, ¿se han visto también afectados por la gran cantidad de agua que ha caído al suelo? En estos momentos, pues no. Lo que nos está afectando es porque se adelantó el agua. Y entonces, en el verano nos está afectando. Bueno, y es una situación que se replica en muchos de los puestos acá, ¿verdad? Sí, claro, porque la agricultura no esperaba tantísima agua. Bueno, ¿y eso repercute de alguna forma en los precios? Vemos que usted trae cebollas, trae variedad de productos, lechugas, rábanos, de todo un poco acá. Sí, claro, porque hay productos que nos afecta la cantidad de agua. ¿Como cuáles? Como la cebolla, porque ella absorbe mucha humedad y cuesta más secarla. ¿Varia un poco el tema del precio? ¿Aumenta por esa afectación que se está empezando a percibir? Sí, claro, claro, nos afecta porque no se desarrolla lo que tiene que desarrollarse. Bueno, ahorita vemos que está como alrededor de 1200 colones el kilo. ¿Podría aumentar más si siguen las lluvias como las tenemos? Sí, claro, eso de antemano, sí, porque no, ella se va, en el caso de la cebolla, le hace falta el sol para que ella seque. Y como el agua se adelantó, entonces es peor. Sí. Entonces salen más cebollas malas a la hora de... Sí, claro, más, sí, se le hace un hongo a la cebolla por la humedad. Ah, eso es bastante preocupante porque van a tener pérdidas. Sí, claro, y eso, este, ya, y después, este, nosotros que dependemos de los préstamos del banco, este, el banco no los va a nosotros a estimular en cuanto a eso. Está bien, caballero, muy amable, muy amable, gracias. Así es, bueno, ahí escuchábamos parte de esas impresiones que tienen acá algunos productores y vendedores en la feria sobre la cantidad de agua que ha estado cayendo y que ya, ya se percibe algunas pérdidas por acá. Tenemos otro caballero que tiene variedad de productos, tal vez si se nos acerca por aquí. Sí, muy buenas, un gusto saludarlo. ¿Cuál es su nombre y apellido? William Zúñiga Vargas. Don William, bueno, tiene variedad de productos, cuéntenos un poco, hemos tenido muchas lluvias, se ha visto afectada en la producción, en la siembra, cuéntenos un poquito. No, ahorita por el momento no, lo que es tubérculos y todo eso no, no hay perjudicados, por momentos. Más bien, los ha ayudado con llover, más bien, para que agarre más fuerza la planta. En el caso suyo, por el tipo de productos que usted tiene, como por ejemplo que hablamos de la yuca, del ñampí y todo eso, entonces más bien el agua les ayuda a generar mejor producción. Les ayuda, claro que sí, a mejorar, porque el verano que estaba, lo estaba más bien secando el producto, sí, estaba secando el producto. Y hablemos un poquito también de precios, al estar mejor, tener mejor producción, ¿cómo más o menos están los valores? Los precios son variables, siempre se mantienen ahí, la yuca y el tiquis, el ñampí, todo eso se mantiene siempre a un mismo precio. ¿Más o menos cuánto? Entre mil doscientos, mil trescientos, así por ahí, y la yuca como siempre a quinientos colones y así. ¿Dónde cosecha usted, caballero? Zapote, Pejiballe. ¿Aquí un poquito larguito, del centro de la ciudad? Sí, como a hora y media de aquí, del centro. ¿Ya tiene bastantes años de estar comercializando productos acá? Aquí estamos en esta feria hace como unos veinticinco años, por ahí, más de veinticinco años. ¿Y se dedica siempre a la siembra de productos? Siempre a la siembra de productos, sí, siempre estamos sembrando productos y de todo, siempre luchándola, siempre trayendo, trabajando en todo ahí para traer aquí. Cuesta mucho traer todo aquí, pero ya hay que hacer la lucha. Bueno, vemos que tiene lo que decía, tubérculos como ñampí, también la yuca, pero vemos que trae otros productos como plátanos, bananos, también papayas, frijoles y todo. Sí, frijoles es cultivado de allá, de la tierra también, el plátano y toda esta cuestión. Todo es, la mayoría es cultivado allá. ¿Todos los siembros están en su finquita? Todos los siembros están en la finca, sí, ya están en la finquita. Ok, está bien, caballero, muy amable, muchas gracias. Bueno, eso es parte de los productos que vemos aquí en la feria del productor generaleño y como ustedes pudieron escuchar y observar, pues las opiniones son variadas. Acá, en el caso de los productores, algunos afirman que con las lluvias, pues se han visto perjudicados algunos productos, pero otros, como este caballero que acabamos de entrevistar, más bien la gran cantidad de agua permite que muchos productos como los tubércules, pues tengan un poquito más de agua y no se sequen tanto durante estos tiempos. Así que, en los próximos días también el Instituto Meteorológico Nacional espera brindar detalles precisamente de estas condiciones climáticas y, por supuesto, estaremos muy pendientes aquí en TV Sur Noticias para dar todos los detalles, si sigue afectando o no a los productores, como escuchábamos y observábamos anteriormente en las entrevistas que tuvimos con algunos de ellos. Este es un reporte en cámaras de Kevin Serrano. Les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.